¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar al lado de un artista que ha dedicado más de siete décadas al mundo de las artes, al mundo del cine, al mundo de la fotografía, al mundo de la cultura universal? ¿Te tengo que repetir la pregunta o no hace falta? Pues, creo que la palabra es conmovedor, ha sido muy conmovedor. Yo iba a los ensayos y cada vez que escuchaba a Carlos dirigir, o cómo llegaba, cómo hablaba, cómo trataba a todo el mundo, cómo se ocupaba de cada detalle del escenario, porque es un creador total. Entonces, tiene esa cosa de, sabe de fotografía, sabe de música, sabe de pintura, sabe de cine, evidentemente. Tiene un concepto plástico muy bestia, con respecto también a los actores y todo eso. Entonces, cómo mimaba cada detalle y había algo muy conmovedor, porque claro, tú lo has dicho ahora, ¿no? Siete décadas, ¿no? Entonces, tiene esa historia de España. Es como si estuviera hablando con, casi con nuestros ancestros, ¿no? Porque encima él tenía una, tal y como él enfocaba el arte, tiene que ver mucho con tocar la raíz, la raíz, en este caso de la raíz española o hispana, ¿no? Que él supo bucear perfectamente por ahí y a partir de ahí ser original, ¿no? Entonces, era profundamente conmoveor. Recuerdo hablando sobre Luis Buñuel, porque Luis Buñuel aparece en la obra, y entonces yo le decía, Carlos, pero yo he leído esto de Luis Buñuel, no sé qué. Y dice, no, 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 no. Digo, no, Luis era así. Digo, ¿por qué? Porque me dice, no, porque era mi amigo, ¿no? Y entonces, digo, ¿cómo? Ya, yo no sabía que tenían una relación tan, sabía que se habían conocido, pero no una relación tan fluida. Entonces, claro, era su amigo. Entonces, aquí aparecen, digamos que Carlos está, digamos, unido también de alguna manera a esa generación del 27, ¿no? Por amistad, ¿no? Y, no sé, es como estar con la sabiduría, ¿no? Por eso es tan conmovedor. Bueno, ¿en el escenario se transpira, se vive la esencia de Saura en este montaje? Yo creo que sí. Yo creo que se vive la esencia de Saura, sí. En muchos sentidos. En un sentido obvio, que tiene que ver con un sentido plástico. Si has visto las películas de Saura, si conoces un poco su mundo, esa utilización de los colores, esos rojos, azules, verdes. Y, por otro lado, evidentemente, todos los recursos que hay con respecto al cine, la pintura, el baile, en un momento dado, con un tango, es muy Saura, sí. Cuando digo muy Saura es porque es muy, no sé, yo diría, hay algo muy hispano en él, ¿sabes? Entonces, háblanos de tu personaje, ¿qué es lo que podemos ver en el escenario? Bueno, mi rol, por así decirlo, en la obra de Lorca por Saura, es un actante, un rol, de alguna manera, que encarna diferentes personajes. De alguna forma, la obra narra la vida de Lorca, desde pequeñito hasta su fusilamiento. Y entonces, van apareciendo una serie de personas y personajes también de él, que han aparecido en su vida, en su vida y en su obra. Entonces, yo encarno a varios personajes, desde su padre, pasando por Luis Buñuel, Salvador Dalí, Manuel de Falla, en fin, Giner de los Ríos, Fernando Ortiz, en fin, hay muchos personajes, ¿no? Entonces, digamos que encarna, digamos, todo lo que rodea al personaje de Lorca. ¿Se puede decir que es la obra más contemporánea de Saura, antes de haberse marchado? No lo sé, es que Saura, esa pregunta tendríamos que responderla dentro de mucho tiempo, porque como Saura tiene tantas obras maestras, no sé si es la más contemporánea. Sé que está muy bien, sé que está muy bien, pero no sé si es la más contemporánea. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que tú recuerdes o que te hayan quedado ahí, como marcadas, como director de este montaje? Bueno, pues tengo una anécdota que a mí me hace mucha gracia, porque estábamos Saturna Barrio y yo ensayando, faltaba India, India no estaba este día, ¿no? Entonces, estábamos Saturna en un lado del escenario y yo en otro. Entonces, estaba la ayudante de dirección, Natalio Grueso, y también un dramaturgo de la obra, entonces, estaba ayudándonos con el texto, entonces, estaba él con el libreto, bueno, entonces, aquí India dice patatín, patatán, patatán, entonces, venga Alberto, ahora tú, no sé qué, y entonces llega Carlos y dice, no, pero tienes que encontrar el tempo. Y le dice Natalio, bueno, Carlos, esto yo no lo voy a hacer, esto lo va a hacer India, ¿no? Y dice, ya, pero si lo haces, hazlo bien. Y parece como una anécdota muy graciosa, pero realmente creo que encarna o engloba tanto de lo que era Carlos, ¿no? Como, bueno, si lo haces, hazlo bien, ¿no? O sea, lo que tengas que hacer, aunque sea poner un tornillo en una parte del escenario, en una de las escenografías, o poner un vídeo, que el vídeo vaya al unísono con el sonido, o sea, hazlo bien, ¿no? Nos quedaremos con Lorca por Saura, o Saura por Lorca, pero sobre todo nos quedaremos con esa frase de, si lo haces, pero hazlo bien. Si lo haces, hazlo bien. Sí. Gracias.